El Partido Socialista tiene que regalidar su gobierno de Castilla-La Mancha, con el muy sanchista Emiliano García Page a la cabeza. Y le decimos muy sanchista a pesar de que parezca distanciarse del cerón pues, cuando llegaron las oportunidades de verdad de demostrar su rechazo, no lo hizo. Por ejemplo, al votar en el Congreso de los Diputados la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, el sí es sí, etc. Ahí votaron los parlamentarios de García Page junto a Pedro Sánchez, y luego que nos traiga cuentos. Por eso es un deber que se vaya el PSOE de todos los rincones de España, incluyendo Castilla-La Mancha. Y a ello está contribuyendo un demoledor vídeo que, no obstante, ante lo que parecen ser brutales presiones del Partido Socialista, algunos diarios no han publicado o incluso han borrado, y ello pese a que constituyen unas imágenes bochornosas y comprometedoras contra el candidato sanchista. Ahora, sacamos a la luz el vídeo de la vergüenza, besos, zarandeos y abrazos desmesurados. Así saludaba Emiliano García Page. La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, durante un mitin de pre-campaña en el municipio. El líder regional apareció en el acto perjudicado y visiblemente nervioso, llegando a besar a la candidata, Tita García Elef, varias veces en la cabeza. Y el persimente del desgobierno temblaba. El líder del PSOE en Castilla-La Mancha presentaba así a su candidata, que no dijo palabra ante tal muestra de afecto. Solo mostraba una risa nerviosa entre los brazos de García Page. Ya en el latril, el presidente de la Junta comenzó a bromear incluso sobre el estado civil de la candidata socialista. Sí sí, como lo oyen, con lo que son ellos. Pero la curiosa presentación electoral no terminó ahí. Emiliano García, criticó que los organizadores pusieran el cartel de campaña del PSOE en el fondo del escenario, y no el de una boda, haciendo referencia a su candidata. Era insólito, que toda España lo vea. Son unos segundos que valen oro política inmediáticamente, más todavía con las elecciones a menos de dos semanas. Yo sé que estas fotos de gestión son estupendas, pero a mí ponérmela de boda esta que habéis puesto antes. Hasta que no la case, hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa. Así que, si quieren los del PP quitarse a Tita de encima, que ya saben lo que tienen que hacer. Ponerme a Tita, hace el favor, que me inspira mucho.